Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en ser, distinto al que yo he sido, águila blanca de montaña, que vuela más y no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Y sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Ah, yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, y amigo mío intentaré, hacer verdad mis ilusiones, tendré mi rumbo definido, feliz así de haber nacido, mirando al cielo al infinito. Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré Yo renaceré Ya renaceré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!